El Senado aprobó en primera lectura un proyecto de ley que designa con el nombre de General Antonio Invert Barrera un tramo de la avenida Sarasota. La iniciativa generó polémica entre legisladores peledeístas quienes expresaron su rechazo. Rentería Montero nos tiene más. Vean, adelante. Gracias, buenas noches. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se cuenta entre los legisladores que votaron a favor de la iniciativa presentada. La posibilidad de que un tramo de la avenida Sarasota lleve el nombre del General Antonio Invert Barrera generó polémica entre legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. El Senador, por Monseñor Noel Félix Nova, consideró inaceptable lo propuesto en la iniciativa de ley. Esto por la participación de Invert Barrera en el golpe de Estado Juan Bosch y posterior apoyo a la invasión norteamericana. Una gente que participa en un golpe de Estado como ese de Juan Bosch, que tronchó los primeros cimientos de la democracia y que realmente fue el primer intento serio de organizar este país, que hoy parte del desorden que tenemos se debe a eso, que perdimos esa oportunidad y luego la invasión, no se merece que ningún tramo de carretera del país, ni siquiera en el hoyo de Chulín, en ninguna parte, lleve su nombre. Al rechazo del proyecto del Senador, amable Aristi Castro, se sumó Julio César Valentín. El ejemplo que le estamos dando a las futuras generaciones es que tú puedes hacer algo bien en un tramo y después hacer lo que tú quieras y ya tú garantizas tu posición de héroe. Entonces estamos creando falsos valores. Sin embargo, pese a la oposición, el proyecto pasó en primera lectura con la mayoría de votos de los presentes, entre los que se cuenta el presidente del órgano legislativo, Reinaldo Párez Pérez. Yo creo que en el caso de Antónimo Barrera, independientemente de esas actitudes que yo también reprocho y rechazo, en cuanto se refiere a su rol en la guerra del 1965, El tramo propuesto para que lleve el nombre del general Antonio Inver Barrera está comprendido entre las calles Amada Nibar de Pitaluga y Jiménez Moya. En la sesión de este miércoles, los senadores también aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que cree el Colegio de Abogados de la República Dominicana. El polémico proyecto está pendiente de una segunda lectura en el Senado de la República, pero hay quienes vaticinan que en la Cámara de Diputados no pasará. Esta información retorno al estudio. Gracias, Rentería, que tengas muy buenas noches.